La Boda de las Moscas Ahí fue donde Angie y el Chaparro se conocieron y se enamoraron Volaban por ahí los padres de Angie Y se enteraron de la situación Y pues para decir verdad hubo controversia Los padres de ella no querían un nieto de patas y alas cortas Y para no hacerles el cuento largo Metieron en el asunto al copetón Ya que tenía patas y alas largas No más que ya para entonces el corazón de Angie estaba entregado Así que a su padre se le ocurrió una idea Y para llevarla a cabo jaló con todos para el establo Hasta con el Chaparro Donde fue y organizó un concurso Justo abajo de las nachas de una vieja vaca Y se fijó una sola regla Quien terminara de comer un montón de materia fecal En el menor tiempo Sería quien llenaría de nietos el hogar Cada quien tenía su gallo Y pues empezaron Al principio no fue muy notorio Pero al poco rato el copetón tomó una gran ventaja Y pronto comenzó la resignación de Angie Cada instante se divisaba más claro que el Chaparro No tenía ninguna oportunidad Pero ante la sorpresa de toda la concurrencia Un grano de lote se cruzó en su camino O mejor dicho En su garganta Y para pronto El copetón Sucumbió Así que no quedando de otra Angie y el Chaparro Se matrimoniaron Y de ahí se fueron de luna de miel A un charquito abajo de unos columpios 35 minutos después Los padres de Angie Se fueron haciendo a la idea De un linaje Chaparro Y poco aludo Y cuando fueron a visitar A los recién casados Ya estaba por nacer el chamaco Y pues Nació Resultó ser igualito a la madre Con patas largas Y alas largas Ellos nunca supieron por qué Pero qué tal si tú Con la ayuda de tu profesor Les das una buena explicación ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!